Música Cocinar algunos alimentos en las faldas del volcán de Pacaya podría sonar alocado, sin embargo esta actividad forma parte de los atractivos que ofrece la visita al coloso, que permanece activo desde hace varios meses. La cocción de alimentos se realiza a través de las cavernas o cuevas que se encuentran en el lugar, así como los hornos que tienen elevadas temperaturas, a tal grado de poder cocinar un trozo de carne en tan solo 3 minutos. Bueno efectivamente los hornos en sí tienen, había un calor quizás de unos 500, 600 grados centígrados, en el cual pues se pueden asar los angelitos o los marshmallows, también se puede hacer alguna actividad como asar carne, asar chorizos en buen chapín, o poder hacer pizza, inclusive venían a cocinar las personas y era un bonito atractivo, o es un bonito atractivo que por el momento está restringido por las erupciones constantes que está y las explosiones que el volcán hace regularmente. Este volcán se encuentra entre Amatitlán y Villacanales, municipios del departamento de Guatemala, y San Vicente Pacaya, Escuintla, a 47 kilómetros de la ciudad capital. En 1963 fue declarado Parque Nacional y forma parte de la cadena volcánica del Pacífico de Centroamérica, pero este no es el único lugar dentro del parque en el que se puede cocinar de manera distinta. En la comunidad San Francisco de Sales se encuentra un lugar conocido entre los habitantes como Los Humitos, se trata de una pequeña montaña en la que se encuentran agujeros de varios tamaños, que emanan vapor y poseen altas temperaturas. Algunos de los comunitarios afirman que entre julio y septiembre, en la temporada de elotes y huisquiles, es frecuente que estos alimentos sean cocinados de esta peculiar forma, aunque para otros el olor a azufre es más fuerte y prefieren evitarlo. Elotes, lo que han de cosecha, como en septiembre cuando es la época de elotes y huisquiles, salen ricos porque salen a vapor, un montón de personas llegan ahí a cocinar. No, no, yo no he ido a cocinar allá, no, yo nunca he ido, solo he oído, solo he sabido que van, pero no, yo no he ido. Son muy malos olores y la verdad que no, nunca me ha llamado la atención a ellos, pero sí dicen que cocen elotes y huisquiles. El recorrido por los senderos del volcán tiene una duración aproximada de tres horas, pero además los turistas pueden visitar las comunidades cercanas y la laguna de calderas, así como apreciar al menos 28 especies de mamíferos y 101 especies de aves, así como 75 familias de plantas. El costo por ingreso es de 50 quetzales para extranjeros, 20 para nacionales y 10 para estudiantes con carnet. Para Prensa Libre.com, Verónica Gamboa. ¡Gracias!